En sus 36.000 metros cuadrados y con una inversión de 2 millones de dólares en infraestructura, Plaza Mayor está lista para acoger la 50ª Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo en Medellín. Si bien el evento le ofrece a la ciudad una oportunidad sin precedentes de proyectarse en el ámbito internacional, es este el momento para evaluar la capacidad de Medellín como destino de negocios. Plaza Mayor es sin lugar a dudas una de las mejores cosas que le ha sucedido a Medellín y Antioquia en los últimos tiempos. Y ahora, con la 50ª Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que se celebrará en nuestra ciudad, a partir del 27 de marzo tendremos como esa prueba de fuego, ese examen final. Desde su creación en 2006, Plaza Mayor, conformada por el Palacio de Exposiciones y el Centro de Convenciones, ha avanzado al punto de albergar 42 ferias, para un total de 420 eventos anuales. Entre convenciones, congresos y conciertos, el recinto reporta ingresos anuales por 21.000 millones de pesos. En 2008, el balance fue de 1.300 millones de pesos en utilidades, cifras que confirman a Plaza Mayor como el eje de una cadena comercial, que se refleja en los hoteles, centros comerciales y restaurantes de la ciudad. Entre las transformaciones realizadas para la Asamblea del BID, se implementó la climatización de todos los pabellones, la instalación del 100% de la red de internet inalámbrica y el acondicionamiento de líneas telefónicas fijas y móviles para facilitar la comunicación de las delegaciones y sus respectivos países. La Plaza Mayor se ha preparado con juicio, se ha preparado con esmero para atender los 4.000 y tantos visitantes, que llenarán hoteles de la ciudad, que llenarán vehículos, llenarán taxis, que estarán en los restaurantes, pero más importante que eso, que le estarán mostrando al mundo, que estarán contando de vuelta en sus países y en sus ciudades, que este es un destino espectacular y una ciudad que promete mucho y que la transformación es cierta. Las 39 rutas de desplazamiento por la ciudad y los 250 vehículos previstos para movilizar a los gobernadores y funcionarios internacionales, hace parte de las estrategias de seguridad que garantizarán que la Asamblea del BID en Medellín sea el punto de partida para futuros eventos de grandes proporciones. A todos los locales, a los medellinenses, a los antioqueños, un saludo muy especial y a todos los visitantes, muy bienvenidos. Felices de que estén en Medellín y felices de que estén en Plaza Mayor. Elcolombiano.com